Hola, amores míos. Feliz y bendecido día para todos. Hoy vamos a tener una práctica un poco diferente. Hoy vamos a tener un canto sagrado. Así que lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos y prepararse para escuchar. Pueden estar sentados, acostados y simplemente escuchen la vibración de mi voz y permiten que los lleve a un estado mucho más profundo de relajación, que les libere de absolutamente todo lo que ya no es necesario en su cuerpo, en su mente. Simplemente confíen y disfruten. Pueden estar sentados, pueden estar acostados, ese canto sagrado va para ustedes y con el tiempo voy a, de vez en cuando, seguir subiendo esos cantos sagrados para elevar las vibraciones de su mente, de su cuerpo. Lo único que tienen que hacer es escuchar y nada más. Tomen asiento o acuéstense y conéctense con su respiración. Inhalen y exhalen lenta y suavemente con cada exhalación aflojando todo su cuerpo. Si se le viene algún pensamiento en la mente tomen conciencia de su respiración de cómo entra y cómo sale el aire por las fosas nasales y cada vez que inhalan inhalan toda la paz y la alegría. Inhalan todo el amor y cada vez que exhalan simplemente se liberan de todo lo que no necesitan en su cuerpo y en su mente. Inhalan . . . . . . . . . Amén. 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 DRIGALO DRIVADRO INABRIGA DOLU GREDIU YANDRO VILAGO DRIBALO GU DARI NEVREDIBALAGO RIDRIBALODU DENDRIU GILAVADO LOBRE GIDALAROM RIGALANIDERO BRUDIU YEM DRIGONALODRU VIDRE BIALEDRO GILI VANADRO BILADRO YEM YEM DRIGALA DUBRA VULIDARANIDRO GILI VANADRO BILADRO YEM YEM DRIGALA 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 D VAM 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 Elogridor Yadrubayogro Yadrevilo 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 Yendro Vibrelo Yedro Libreyo Yandro Yendro Balogru Yendro Balogru Yendro 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 IEN IEN Gracias por ver el video Inhalan y exhalan lenta y suavemente Manteniendo unos minutos ese estado de serenidad OM 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 Gracias. 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 Despacito. Sin apuro, cada uno toma conciencia de su cuerpo, haciendo todos los movimientos que necesita. Mueven las manos, mueven los pies, los labios, y hacen todos los movimientos que necesita su cuerpo. Y después, cada uno a su tiempo, sin apuro, se va incorporando lenta y suavemente. Gracias. 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 Muy bien, amores míos, hoy tuvimos esa pequeña meditación con el canto sagrado que yo, como ya dije, voy a subir con el tiempo, cada vez más, meditaciones en silencio, meditaciones con cantos sagrados. Gracias. Después, por favor, pongan abajo del video si les pasó algo, sintieron, cómo se sintieron, cómo están tomando, llevando esos espacios del silencio, de los cantos. Y nosotros vamos a seguir viéndonos prácticamente todos los días para elevar, elevar nuestra conciencia, o elevar nuestras vibraciones, cambiar ciertos viejos hábitos, empezar a pensar un poco más, y empezar a sentir cada vez más y más. eliminar todos los pensamientos antiguos y viejos, muchas cosas que incluso nos enseñaron nuestros propios padres, abuelos y maestros que hoy ya no nos sirve, y empezar a conectarnos con nuestro propio corazón, con nuestro ser interno. Recuerden siempre que el mejor maestro del universo está dentro de ustedes mismos. Y cuando ustedes aprenden a conectarse, a confiar en esa voz interior a ese maestro, escuchan y le hacen caso, absolutamente todo cambia. Y absolutamente todo llega a un momento que simplemente llega a sus manos. Así que hoy les dejo con esto. Como siempre, los amo, los bendigo, y les mando muchísima luz y pureza, desde Ereván, Armenia. Muchísimas gracias, amores míos. Gracias. Gracias. Gracias.